La cruz no es el abandono o el silencio de Dios, ni la maldición, ni el escándalo, ni la condena. La cruz fue y sigue siendo la estrategia elegida por Dios para salvarla. Porque solo el amor es más fuerte que la muerte. Porque no hemos nacido para la muerte, sino para el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no hemos nacido para la muerte, sino para el amor. Y nadie tiene amor más grande que el que da como Jesús su vida por los demás. Dios no calla en la cruz, Dios habla en la cruz. Es la palabra con la que Dios ha respondido al mal del mundo. A veces nos parece que Dios no responde al mal, que permanece en silencio. En realidad, Dios ha hablado, ha respondido y su respuesta es la cruz de Cristo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.